y y aquí por aquí la gente se va de estos tesoros verdad que mucha gente quiere me vieron que hay una casita la estoy viendo ya rayos lo bueno de estas áreas es que usted puede ver lo que esto antes era estas áreas fueron rellenas de tierra muchas áreas en carolina san juan que hoy son áreas turísticas que fueron rellenas por por tierra esto te das cuenta de lo que esto es un mangro este parque está pues bueno y malo porque está cerca de lo que es un mangro mire la humedad el humedad acá arriba vi si quiere correr hacia allá detrás de mí mira que no estoy mintiendo en el agua ustedes ven esas raíces solamente son tipos de mangro que están en el área naturalmente son es el hecho que hermoso pues lamentablemente en puerto rico no siempre la cultura de limpieza es la mejor no quisiera ponerlo pero imagínense si yo no grabo porque porque veo basura pues sería un error en ese túnel natural ahorita vi mucha agua aquí fácilmente se pudiera encontrar un caimán aunque es poca agua ahorita vi mucha agua ¿ustedes escucharon eso? tiene que haber sido un lagarto porque un lagarto algo parecido porque el caimán no se repa en los árboles porque es en la tierra esta área está donde tengo mira usted ahorita que vi unos peces creo que allí están ¿verdad? está viendo en esta dirección en esta dirección Vamos a buscar acceso a llegar por la mano al caño. Ay, si no me mendo por aquí. Yo me encuentro el caimán por aquí. Yo creo que este video no lo subo. Bueno, yo no vine a esto. Estoy improvisando. Pero buenas tomas. Esto son parte de los mangles que recurrían por aquí. Lo que queda. Lo que se dejó para drenaje. Además fue rellenado. Imaginándome que pueda haber un caimán por esa área. Que lo hay. No es que puede. Es que lo hay. Y que lo hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque imagínense. Que lo hay que tener cuidado. No es que lo hay que tener cuidado. No es que lo hay que tener cuidado. Entonces, por favor, lo hay que tener cuidado. Gracias por ver el video.